Hay una gran expectativa de en qué momento se puede mejorar esto, que ya lleva muchos años y que en estos días se ha agudizado tanto, que ya ni siquiera hoy, ya hay paro hasta el sábado. Y bueno, la reunión fue muy amena con el secretario, vino el secretario Tamadeu, vino el secretario de... otro secretario de Enrique Río y el director de las UVE, Julián Zorni. Bueno, él escuchó a todos los vecinos, todos los reclamos fueron muy justos, se reclamó todo, todo lo que estamos sufriendo con el zampote, bueno, el compromiso de él es que la semana que viene podría traer alguna noticia de los pedidos que llevaron adelante ahí los vecinos. Bueno, la frecuencia, que ayer fue un día muy malo, muy nefasto, porque hubo agresiones de un lado o de otro, porque los choferes también andaban nerviosos, porque los vecinos ya no llegan tarde al trabajo, porque los chicos se vuelven a la casa porque no llegan a la escuela, son dos horas de espera. Ayer hubo hasta dos horas y pico de espera en algunas líneas, bueno, todo eso, los recorridos, que no nos sirven porque se cortan en casa de gobierno y vuelven a sus lugares. Nosotros pedimos un recorrido como era antes, completo de la ciudad. Hay barrios que estaban ahí, que no tienen colectivo. Estaba la gente del 9 de julio, que es donde está construyendo la ruta 12. El colectivo pasa a 10 cuadras. Estaba la gente de Los Berros, que no tiene colectivo, camina a 30 cuadras a veces para tomar un colectivo, porque son los que viven allá al fondo de Levenson. Todo eso es lo que ha pedido para que se tome en cuenta y que se resuelva ahora, por lo menos cuando empiece a resolverse, cuando a la empresa se la instilen, se intime con todos estos reclamos. Y bueno, Los Berros, por ejemplo, el colectivo va hasta el hogar de las monjas, ahí en Pascualuba, y de ahí vuelve hasta Bain. Nosotros pedimos que dé vuelta por Pascualuba y pase por Levenson, y ahí estarían más cerca los vecinos para tomar el colectivo. E incluso en horas pico, porque hay escuelas, hay una escuela de otras capacidades, hasta la escuela para el caos, hay un montón de cosas ahí que la gente llega caminando. Y bueno, y ahora, por ejemplo, un día como hoy, te imaginas caminar por estos lugares, y de noche, porque entran a las 7 de la mañana. Bueno, todo eso se habló, él escuchó, o escucharon ellos, digamos. Bueno, nosotros pedimos la participación inmediata del intendente de la ciudad en este tema. Creemos que el intendente nunca hizo referencia, nunca habla de esto en los medios, nunca ha dicho colectivo en los medios, pero en cuanto al transporte colectivo, nada. Lleva dos años y medio, recibimos la herencia de la gestión anterior terrible de este convenio, de este contrato con esta empresa, que realmente pareciera gobernar.